Le demostramos a la gente y le demostramos al mundo que el Salvador no iba a estar a la saga en la salud. La salud de todos los salvadoreños es parte primordial entre los ejes de trabajo del presidente Nayib Bukele. A pocos meses de iniciar su mandato, el mundo se vio conmocionado por la llegada del COVID-19 y si el Salvador no hubiese estado bajo su gestión, la pandemia habría dejado mayores estragos. El cierre del aeropuerto para limitar el ingreso del virus fue una de las decisiones iniciales, luego decretó la primera cuarentena y posteriormente se fortalecieron las medidas. Como nos adelantamos en el momento que debimos adelantarnos, así nos vamos a adelantar ahora. Gracias a Dios ya estamos adelantados. Ya tenemos listo el Saldaña, ya casi tenemos listo el hospital de San Miguel, ya estamos casi listos con las habitaciones de cuido, ya tenemos los equipos de identificación de nexos epidemiológicos. La administración del presidente Bukele también impulsó una serie de medidas para que la economía no se viera afectada. Se otorgaron 300 dólares a las familias que más lo necesitaban y se entregaron paquetes alimentarios en todos los hogares. Le damos gracias a Dios por esto que los ha mandado el presidente, pues es una gran ayuda para nosotros, para no poder salir de las casas. Es el primer presidente que está haciendo cosas por todo el Salvador, porque antes no habíamos recibido ni una ayuda aquí en esta isla de ningún presidente. En medio del trabajo intenso por la pandemia, se vinieron las tormentas Amanda y Cristóbal, cuyas afectaciones no impidieron que el gobierno continuara velando por la salud de todos los salvadoreños. Nadie quería que nuestro primer año fuera así, pero nosotros no controlamos el clima, nosotros no hicimos el virus que está atacando a todo el mundo. El Salvador no es la excepción, pero la diferencia es de que vamos a hacer lo que sea necesario para que el costo sea el mínimo, el costo humano sea el mínimo, porque lo principal para nuestro gobierno son las vidas humanas. Como parte del esfuerzo que ningún otro país había mostrado para enfrentar el COVID-19, el 22 de junio de 2020, el jefe de estado inauguró la primera fase del hospital El Salvador, el cual se convirtió en un ejemplo en el tratamiento del virus y ayudó a salvar miles de vidas. Pero el esfuerzo no terminó ahí y las gestiones de un verdadero líder permitieron que el 17 de febrero de 2021 llegara el primer lote de vacunas. Las que meses después fueron suficientes hasta para compartirlas con nuestros hermanos hondureños. Menos de dos meses después, se inauguró el megacentro de vacunación, siendo un punto estratégico donde los salvadoreños se inmunizaron y con esto se revertían las afectaciones por la pandemia. En ese mismo sentido, se llevaron a cabo los tamizajes comunitarios donde la población acudía a realizarse las pruebas de manera gratuita. El compromiso del personal médico del hospital El Salvador permitió que más salvadoreños se unieran con sus familias luego de vencer el virus, como una garantía de que las decisiones tomadas por el presidente Bukele fueron acertadas. Luego se impulsó una reestructuración en todos los hospitales y unidades de salud, los cuales se equiparon con camas nuevas, frigoríficos y todo lo necesario para atender con calidad a los usuarios. En la actualidad, se continúan construyendo y digitalizando más centros médicos que permitan agilizar los servicios, esto con el objetivo de proteger la vida y la salud de todos los salvadoreños. Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República